Bienvenidos, yo soy Romulo Cabrera, soy un empleador de Amherst, soy de parte del departamento que se conoce como CRESS, los respondientes comunitarios de la igualdad, seguridad y servicios. Ahorita voy a dar una presentación sobre cómo envejecer aquí en el pueblo en una manera bien cariñoso y que sería accesible para todos ustedes. Como un hispano, yo soy ecuatoriano, soy hijo de un inmigrante, entonces yo sé cómo todo esto es bien importante para todos aquí y me va a dar un gusto de conocerles a todos. Bienvenidos al foro público que tenemos hoy aquí en el pueblo de Amherst. Es sobre el tema de envejecimiento y demencia amistoso. Y aquí está la agenda que vamos a tener hoy. Va a ser bienvenidos e introducciones, comunidades amistosas sobre la edad y demencia, un resumen. Un discurso sobre si tienen, piensan que el pueblo de Amherst está haciendo las cosas bien aquí sobre el envejecimiento y demencia y después qué va a ser los próximos pasos. Y aquí está una foto demostrando por qué, por qué es importante prepararse, prepararse para una población que se está envejeciendo. En el año 2035 los adultos sobre, que tienen el año más de 65, están expectado sobrepasar los de 18 años. Es estimado que uno a tres individuos van a sufrir de demencia en alguna parte de su vida. Y aquí están los diferentes dominios en que las personas mayores de 65 años van a sufrir. Unos son como transportación, alojamiento, seguridad público y salud médicos. Áreas de enfoque principal aquí en Amherst, 29.1% de respondentes dicen que alojamiento es algo más importante en que ellos van a enfocar. Y 20% dicen que es la segunda más importante tema. 23.5% de respondientes dicen que servicios de salud y comunitario es algo que se preocupan. Mientras 22 dicen que es algo que también se preocupan, pero es algo, un tema secundario. 15% dicen que transportación es su preocupación más alto. Aquí estamos hablando sobre alojamiento para una población envejecimiento. Aquí son unos temas que en verdad es de importancia, como que sea asecuable, apartamentos más pequeño compartido. Y esas son unas formas que se puede hacer eso. La segunda es accesible entre el primer piso. Acceso al elevador y rampas de ruedas. Básicamente cosas que sea, que se podrá usar para hacer viviendo un poco más fácil. Otras opciones son viviendo en residencia asistida y cuidado a largo paso, entonces como con PCA o algo así. Y también vecindarios que tengan buen seguridad y que esté situado en lugares que tenga mercados locales. Aquí están más estatísticos hablando sobre alojamiento. Dice que, según el reporte del Age and Dementia Friendly de Amherst, que es algo que conducieron viendo cómo se puede hacer mejor la vivienda, dice que 71% tienen importancia de quedarse aquí en Amherst y 83% es bien importante quedarse en su propia casa. Entonces, no solo aquí en la región, pero en su propia casa. Pero después, 46% de respondientes quieren tener la opción de poder irse de su casa como un apartamento o condominio. Básicamente tener menos espacio para moverse, pero para tenerse más seguridad entre que no se pueda caer o algo así, no tener tanto movimiento. Aquí están los desafíos de por qué quedarse en casa. 39% dijeron que se encuentran preocupados de no tener los suficientes fondos de mantener su casa. 21% necesita ayuda con labores básicos como ayuda raqueando su yarda, paliando nieve y cosas así. Y 8% dicen que necesitan ayuda también con el trabajo de yarda. Y ahorita aquí están las preguntas para la audiencia sobre qué puede ser unos... sobre alojamiento, cuáles son sus problemas que haremos oír de ustedes, si hay cosas que se pueden hacer mejor aquí en el pueblo, tal vez asistencia pagando renta o pagando para un mortgage, algo así. Ahorita estamos hablando sobre la transportación, servicios y infraestructura. Modos de transportación público y privado que sean seguros y baratos. Transportación que facilita a las personas con discapacidades. Sabemos que hay buses que tal vez no tengan la rampa para gente con sillas de ruedas. Y también que también cambien la infraestructura para que haya más acceso para gente que puse en bicicleta o que caminen. Entonces sería aceras en buenas condiciones que se acojan a las personas con limitaciones de movilidad y personas que tengan coche. CARSIL, básicamente. Y que se distun... Haga mejor cruce de caretas donde se permita a individuos y padres con coches puedan cruzar tranquilos y conteste señalización. Y últimamente que haya letreros que fijamente digan que se pueda ir, que se pueda caminar, esto y lo otro. Y aquí está mostrando estatísticos de cómo gente se mueve aquí por el pueblo. 89.40 manejan, 25 caminan, 13 usan transportación público como el bus y después del 10% usan bicicletas por aquí. Y aquí están hablando sobre información específica de Amherst sobre el bus que se llama el PBTA. Aquí hay buses con rutas fijas, hay 12 rutas y también es medio barato con descuentos para gente mayores de 60 años. Hay un servicio que se llama llama un conductor que se puede... Es para personas de 60 años y más. Se tiene que reservar, pero ahí le van y le buscan y le dejan. Hay también otro que se llama puerta a puerta tránsito, que es para personas específicamente con discapacidades. Y esto es un van compartido y es disponible para lugares que sean tres cuartos de millaje. También hay taxis y viajes compartidos como Uber y Lyft. Hay servicios de vanes para lugares que ayudan a vivir. Y también hay programas voluntarios que hay gente en la comunidad que van y hace esto por su propia voluntad, como los vecinos de Amherst. Y aquí está otra pregunta preguntando cuáles son los discursos que ustedes están pasando aquí en Amherst. Y una de las preguntas es si ustedes se sienten cómodos con los servicios de transportación aquí. Si le ofrecían una orientación, cómo usar los servicios, lo usarían. Entonces, si hubiera como un curso en cómo averiguar las rutas del bus, si vinieran y lo atendieran. Y si hay ciertos lugares aquí en el pueblo que no se sienten cómodos, si hay unos calles, hay unos servicios que no piensan que le están sirviendo adecuadamente, nos puede decir aquí y veremos cómo se puede mover de ahí. Ahorita estamos hablando sobre los edificios y espacios afuera. Los lugares para juntarse adentro y afuera queremos hacerlo lo más accesible que uno pueda. Los edificios tienen que ser accesible y estar estacionado, tener estacionamiento, digo, para personas con sillas de ruedas. Entonces, hay que tener lugares que sean bien fijos para que la gente se sienta cómodo y que no esté yéndose para abajo. Los parques deberían tener bancos y caminos suaves para la gente otra vez con sillas de ruedas o gente que no pueden caminar tanto distancia. Debería haber acceso a baños y deberían haber veredas que tengan luz y que estén seguros. Ahorita estamos hablando sobre los servicios comunitarios y de salud. Y básicamente hay que tener acceso a comida saludable, programas que dan como, que promotan bienestar y envejecimiento activo. Entonces, hay muchas cosas que dan aquí en el Senior Center como clases de yoga y así para tenerla así activo. Y también apoyar a los que les cuidan, a las personas que cuidan a los que están sufriendo de demencia y de otras enfermedades crónicas. Y ayudar con tareas básicas otra vez como raqueando la yarda, paliando nieve y cosas así. Y aquí hay unas áreas en donde personas usualmente necesitan ayuda. Básicamente buscando un proveedor de salud mental, buscando un doctor cabecerro y desarrollando programas médicos en casa. Porque sabemos que hay mucha gente que no quieren dejar su hogar o que no pueden moverse de ahí. Entonces, estos programas serían buenos para tener como enfermeras ir y atender y así tener a una persona cómoda. Y aquí está una imagen demostrando los estatísticos sobre cómo están sufriendo las personas con seguridad financiera. Más de 20% de los respondientes están preocupados que no tendrán los recursos necesarios para mantener su hogar y para atender médicos, atender doctores o para atender servicios dentales. Y todo esto es por razones financieras. Obviamente no pueden trabajar o no tienen otros recursos para tener un income. Y aquí estamos hablando sobre la seguridad pública. Aquí estamos hablando sobre el nuevo programa de CRESS que son respondientes comunitarios de la ecualidad, seguridad y servicio. Que estamos aquí para ayudar. Es otra forma de como policía, pero no es exactamente eso. También estamos aquí hablando sobre la colaboración sobre los centros de ancianos y servicios de emergencia. Básicamente para tener un mejor entendimiento en cómo uno puede traquetear con alguien que tenga demencia o con una población más que está envejeciendo. Y también otra parte de seguridad sería saber dónde reside la gente con demencia. Ya para saber antes de tiempo como que si se pierde, dónde ellos viven y a dónde tal vez se muevan. Básicamente saber un poco más sobre esa población, más información sería mejor para en casos de cuando se pierdan. Y cuidado en casa sería saber de hierra, básicamente teniendo arena para los ancianos. Instalación de detector de humo y monóxido de carbono. Evaluación de vivienda por seguridad y la prevención de caída. Y programa de dar una copia de las llaves a los bomberos, por si en caso que uno no puede contactarse y tengan que abrir la puerta. En vez de romper la puerta completamente, tienen una copia de la llave para abrir. Y otra vez aquí está más estatístico sobre la seguridad pública. 18 de respondientes reportan que hay tiempos en que no se sienten seguros aquí en la comunidad. En unos casos son las veredas y las calles se sienten peligrosos. Esos son 37 de los respondientes que dijeron eso. 29 sienten que los estudiantes universitarios le hacen sentir un poco medio incómodo. 12 de ellos dicen que no hay luz en la calle y hay otras razones ahí que está presentado. Y ahorita estamos hablando sobre los problemas en comunicación, información y tecnología. Sabemos que para la gente que está un poco más mayor, no se crecieron con la tecnología que los jóvenes tienen ahora. Y el pueblo quiere hacerlo lo más fácil posible para todos. Entonces básicamente dando una forma de comunicación para todos como periódico, teléfono, sitios de web, redes sociales, el cable. Estamos tratando de asegurarnos que todos puedan mantener la información. También el acceso a la tecnología es algo que queremos que todos tengan porque sabemos que sería mejor así. Y no todos en inglés, obviamente, por eso es que estoy aquí. Traduciendo materias sería bien importante. Entonces el pueblo está dedicado a dar servicios de traducción para cada sitio de web. Y sobre la tecnología, la encuesta demuestra que es necesario tener entrenamientos de Zoom y de WebEx de diferentes aplicaciones que se necesita. Entrenamiento para usar la computadora y equipaje en general, cómo prender la computadora, cómo navegar sobre todos los sitios de web. Y también para usar la computadora se necesita el Internet. Entonces también se reconoce que 6% de la población necesita acceso al Internet, como es bien importante ahora en nuestros días. Y aquí muestran una foto sobre cómo se puede usar la opción de traducción aquí en el sitio web de Amherst. Y ahí se puede que se puede elegir un lenguaje y ponerlo en español o en cualquier otro lenguaje que haya, pero para nosotros de español. Y ahora está otro discurso, otra pregunta para la audiencia. Ha intentado usar la opción de traducción en el sitio web de Amherst o si es la primera vez que lo saben. Si necesitan ayuda a actualizar el Internet, si necesitan un curso, si necesitan cómo abrir la página de web, si necesitan saber la diferencia sobre Chrome o Safari, cómo se enteran sobre los programas que están pasando en Amherst, si es por el sitio web, si es por los papeles que ponen por el municipio o si es por Boca. Y ahorita estamos hablando sobre inclusión y participación social. Entonces esto es básicamente cómo las personas se comunican con uno. Las actividades que van a hacer en el pueblo debería ser para todas las edades, actitud física y niveles de habilidad. Entonces no deberían sentirse que no se pueden involucrar en cualquier programa. Programas deberían promover la diversidad cultural. Entonces no solo de inglés o de español o de salvadoreño o ecuatoriano. Debería ser para todas las diferentes culturas. Y dialogo e interacción entre personas multigeneracional. Entonces básicamente la gente mayor no debería sentirse circulado de la gente jóvenes. Queremos conocer a nuestra gente mayores y queremos interactuar programas hechos en lugares y tiempos consistentes de la gente de la edad. Y que apoyan a las personas con discapacidades de visión y de oír. Entonces otra vez, solo porque no pueden oír o no pueden ver tan bien ya, no deberían sentirse que no es parte de la comunidad. Queremos traerlos aquí y queremos ser conscientes de los horarios y los lugares en que se hacen los programas para asegurarse que pueden atender. Y que miembros de committees deberían reflejar las personas de la comunidad y no solo jóvenes que son blancos o lo que sea. Y aquí está el aislamiento social. Aquí demuestra que los resultados, los resultados demuestran que 37 por ciento de respondentes están algo muy preocupado de aislamiento social. Nosotros como el pueblo de Amherst queremos asegurarles que les queremos invitar aquí y que sea parte de nuestra comunidad que no son nadie diferente, que se merecen tener la atención y el soporte de todos. Aquí es el compromiso civil y empleo. Básicamente involucrarse en públicas que pertenecen a las personas ancianos. Entonces estos son para ustedes. Ustedes deberían tener la voz y la opinión de venir aquí y decir cómo quieren las cosas. Crear entrenamientos para juntas municipales que desean la ayuda de voluntarios. Si no quieren trabajar y quieren como ser voluntario pueden venir aquí también en paneles. Y básicamente tener empleo y oportunidades voluntarias para todos. El desarrollo de oportunidades para grupos de toda edad de consejo en colaboración con grupos comunitarios y escolares. Entonces, como ustedes han vivido la vida, tienen más experiencia que muchos de nosotros y queremos saber qué han pasado ustedes para mejor darnos información en cómo vivir vida básicamente. Y solo porque están envejeciendo no se dice que no pueden trabajar o ser parte de algo. Y el discurso de ahora es cuáles son los problemas mayores que ustedes o familiares de edad han sufrido aquí en Amherst. Y qué están haciendo, qué está haciendo bien el pueblo de Amherst en su opinión. Y estos son los próximos pasos. Trabajadores de la Comisión Pioneer Valley Planning estarán desarrollando una evaluación comunitaria y plan de acción para asegurar que Amherst pueda ser un lugar espectacular para envejecer. Entonces, con toda la información que ustedes nos dan y que han visto en los surveys, van a usar eso y presentarlo al pueblo y a ver qué cambios se pueden hacer. Y el pueblo está trabajando en creando pólizas de traducción y sería chévere si nos dejan saber si estamos haciendo bien o no y también que sea parte de este proceso para reclamar su cultura y hacer que Amherst sea un buen lugar para ustedes. Gracias por venir a todos al discurso público aquí. Fue un placer de conocerle a todos y de tener su opinión, pero la conversación no se para aquí. Nosotros nos gustaría oír más sobre sus desafíos y lo que el pueblo hace bien. Por favor, no sienta como que si fuera una molestia de contactarnos por email y veremos cómo hacer Amherst un lugar mejor para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.